Mi cabeza da mil vueltas, todo es ruido y confusión Pero si miro con claridad y escucho al corazón Algo fresco y diferente surge en mi interior Hola, te doy la bienvenida a Meditantes Yo soy Pedro y hoy quiero hablarte acerca de las tres herramientas de la sabiduría según el budismo Me pareció buena idea hablar de esto porque, bueno, es algo que aprendí recientemente Que me parece que tiene sentido Y que creo que cualquier persona que esté interesada en una práctica espiritual O en cierta búsqueda de paz interior o de, pues ya sabes, de estas cosas que nos interesan Que asumo que te interesan a ti y a mí Es importante que tengamos en cuenta estas tres herramientas Porque es cuando las integramos en conjunto Que realmente podemos metabolizar las cosas que aprendemos Que realmente podemos incorporar en nuestra vida las enseñanzas que recibimos Entonces a veces se nos olvida Aplicar alguna de estas tres herramientas Nos quedamos nada más en una o en dos Y pues te invito a que las escuches para que veas quizás cuál te está haciendo falta Explorar o integrar en tu camino, en tu proceso Antes de decirte cuáles son las tres herramientas Creo que es importante mencionar que estas tres herramientas de la sabiduría Están diseñadas particularmente para que el practicante budista pueda comprender profundamente Tres enseñanzas en particular Que son la impermanencia, el no yo y dukkha o el sufrimiento No voy a hablar de esto ahora Es algo que justamente estoy tratando de comprender a través de estas tres herramientas Pero me parece que no es necesario que lo veamos solamente para esta función O sea, creo que cualquier cosa que estés aplicando en tu vida Cualquier cosa que estés aprendiendo Independientemente de en qué tradición lo hagas Si es, no importa Lo puedes aplicar a través de estas tres herramientas que te voy a compartir Entonces pues vamos a ellas Te voy a ir contando una por una Y vamos a hacer una especie de símil con lo que sería alimentarse o comer Como si el conocimiento fuera alimento Me parece que es como muy ilustrativo verlo así Entonces la primera herramienta es la más obvia quizás Incluso tal vez la que más practicamos Que es el aprendizaje a través de la lectura O de escuchar a alguien hablar de algo Ver un video en YouTube o ir a una plática Es cuando el conocimiento te es transmitido De manera, no sé, lectura, oral o lo que sea Creo que a veces nos quedamos mucho aquí Y abusamos de esto, ¿no? Es como leemos libro tras libro, tras libro, tras libro Y nos metemos a YouTube Y vamos ahí viendo un video y luego el otro Y estamos como sobredosis de información y de conocimiento Pero no lo procesamos Entonces por eso creo que muchas veces nos quedamos aquí Por eso es bueno ir a las siguientes herramientas No abusar de esta Si les decía que íbamos a hacer como un símil con la comida Imagínate que todas las enseñanzas son Vamos a decirlo así Un buffet, ¿no? De comida Todo, mucha comida es por degustar Pues cada vez que tomas un bocado y lo metes a tu boca Eso digamos que es la primera herramienta, ¿no? Llevar el alimento a tu boca Y luego, ¿qué sigue? Pues sigue masticar, ¿no? Si no lo masticas, pues te vas a ahogar, ¿no? No vas a procesar eso Y justamente la segunda herramienta consiste En contemplar o en reflexionar Yo lo pararía a masticar Es cuando una vez que Escuchamos esa enseñanza O leímos ese libro o lo que sea Nos tomamos el tiempo de De contemplarlo, ¿no? De, mmm ¿Y cómo aplica esto en mi vida? ¿Qué ejemplos puedo ver? ¿Y qué experiencias he tenido que tengan que ver con esta enseñanza? Entonces, y también lo puedes cuestionar Es como, mmm Pero no me termina de quedar claro esto O yo lo entiendo diferente Cuando podemos quizás un poco debatir también el conocimiento Entonces, mmm Lo estamos masticando Y a veces se nos olvida Este proceso de De masticar la información Ver ejemplos Incluso podemos también reflexionar en En comunidad, ¿no? Juntarnos a platicar de Mmm, ¿tú qué? ¿Cómo viste esto? ¿Tú qué entiendes? También se puede hacer en silencio Solo me siento Y me pongo a contemplar Esto que acabo de aprender Esa es la segunda herramienta El masticar Y finalmente Pues viene el digerir Y el realmente Integrar ese alimento a nuestro cuerpo Que realmente nos nutra Que realmente se convierta En vitalidad de nosotros Que lo podamos incorporar en nuestro día a día Y pues es cuando realmente Nos estamos beneficiando de ese alimento Y esta tercera herramienta Es la meditación Por eso les digo que era importante Aclarar que Que las tres herramientas Están muy dirigidas A las enseñanzas De la impermanencia El no yo Y el sufrimiento Porque En particular Estas tres No es hasta que Te sientas a meditar Y que las palpas Que las Experimentas En tu propia No sé cómo decirlo Pues en tu propia experiencia En tu propio ser Que dices Oh, ya entendí Sí, aquí está la impermanencia Aquí la puedo ver La puedo Me puedo Relacionar con ella Y nos vamos familiarizando Con esto Y nos sentamos Y nos sentamos Y nos sentamos Hasta que se vuelve parte De nosotros Es como sentarnos A dejar que la comida Nos caiga, ¿no? Ahora No siempre Meditar es lo único, ¿no? Y aquí es donde creo que Podríamos complementar Esta herramienta Pues simplemente Con la práctica Con el Vivir desde ahí ¿No? O sea Eso que aprendí A través del conocimiento Luego Que contemplé Y reflexioné Ahora ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo llevo a mi realidad? ¿Cómo lo palpo? ¿Cómo lo integro? Y para mí Esta es la parte más importante Es aquí donde realmente Le estamos dando vida A eso que aprendemos Es donde realmente Estamos creciendo Donde realmente Nos estamos transformando Donde realmente También estamos Usando Eso que aprendimos No solo Para nuestro beneficio Sino para el beneficio De las personas Que nos rodean Es cuando nuestra familia Nos empieza a decir Oh Noto que has cambiado No, cuando tú mismo Tú misma te das cuenta Como Ah Hace unos años Esto lo hubiera Vivido diferente Y ahora lo estoy viviendo Con más claridad Con más perspectiva Con más sabiduría Me gusta la idea De ver qué pasa Cuando falta una De las tres Por ejemplo Si estás consumiendo Información Conocimiento Y lo estás contemplando Todo el tiempo Es como si estuvieras Masticando comida Pero nunca La digieres Realmente Pero por ejemplo ¿Qué pasa Si tienes El conocimiento El aprendizaje Y te vas directo A meditar O aplicarlo Pero no lo masticas Entonces No estás haciendo Un trabajo personal No lo estás cuestionando No lo estás Haciendo tuyo Haciendo propio Estás siguiendo Como una regla Como una instrucción Creo que eso tampoco Nos ayuda Y también puede ser Que estemos Contemplando Y meditando Reflexionando Y meditando Y aplicando Pero nunca estamos Adquiriendo Nuevo conocimiento Entonces Ahí es Buena idea Pues aprender Algo nuevo Para seguir También creciendo Creo que este ejemplo Es el menos común Creo que lo más común Y me incluyo Es el Recibir información Y ver Y aprender más Pero Y reflexionarlo Pero Llévatelo a la práctica Y toma tiempo Pero bueno Mientras más Tengamos presente Estas tres herramientas Pues mejor Vamos a vivir Y más provecho Realmente le vamos a sacar A cualquier cosa Que aprendamos Y bueno Los podcasts Es también una gran forma De aprender Espero que esto Te haya dejado Una Una buena enseñanza Y ahora te toca a ti Pues Contemplar eso Ver Ver Cómo es tu realidad Cómo estás aplicando Estas herramientas Y después sentarte Sentarte con este aprendizaje Si es que te sirve Y empezarlo a aplicar Antes de despedirme Quiero invitarte A que vivas Estas tres herramientas En comunidad Junto conmigo Y otras personas En la comunidad De meditantes En Patreon Sin darme cuenta Fuimos diseñando La comunidad De esta manera Cada mes Tenemos un tema central Del cual aprendemos Tenemos encuentros Para reflexionar Para contemplar Este aprendizaje En comunidad Y tenemos una guía De práctica Con la cual Nos sentamos a meditar Con base también En el tema central Del mes El mes de mayo Se llama Cultivar tranquilidad Puedes unirte Cuando quieras Pero estas fechas Son muy buenas Porque justamente Estamos comenzando Con el tema Sin embargo Te digo No importa Cuando escuches esto Siempre hay algo Que estamos haciendo Siempre puedes Ponerte al corriente Y cada mes Tenemos un tema Nuevo Y creo que Interesante Este espacio Funciona Para cualquier persona Si ya meditas Si tienes una práctica Te va a venir bien Si estás aprendiendo A meditar Y estás empezando Creo que Está muy muy bien Para ti Y si nunca has meditado Y quieres aprender También Este es un buen espacio Para empezar a hacerlo Además de que Lo vas a hacer En compañía de más personas Y esto Creo Te puede inspirar A que No abandones Tu práctica Para ver más información Acerca de la comunidad En Patreon O para unirte Visita Meditantes.com Y ahí vas a encontrar Una opción Que dice Patreon Ahí le picas Y ahí vas a encontrar Toda la información Y eso es todo Ojalá puedas unirte Espero verte por allá Me encantaría Conocerte Y aquí me despido Gracias por escuchar Espero que te haya gustado Este episodio Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!